¿Cómo es la ropa de quiloja? Bueno, creo que se están cumpliendo con los plazos legales, tengamos en cuenta, como habíamos dicho ayer, que es una acción de amparo, y por lo tanto, bueno, hay que respetar, como bien te decía, los plazos legales. Seguramente la semana que viene vamos a tener otra audiencia, pero la idea es justamente lo súper urgente, por decirlo de alguna manera, ver de que pudiera preverse lo más pronto posible. ¿Qué es lo más urgente, según han visto ustedes, en el Hospital de Roca? Bueno, justamente eso es lo que estamos determinando en estos momentos, se han seleccionado por parte del juzgado algunas de las áreas más comprometidas, como por ejemplo el archivo, la UBI, y bueno, también se están agregando algunos otros sectores, pero eso lo va a determinar el juez en esta recorrida. ¿Creen que con la intervención de la justicia va a reaccionar obras públicas o salud pública para reparar estas situaciones? Bueno, de hecho, es justamente el Poder Judicial quien tiene la facultad de obligar y culminar en ese sentido, y yo creo firmemente de que se va a lograr y que la acción va a surtir el efecto esperado. ¿A Roca cómo ha tomado esta recorrida de la justicia y la defensor del pueblo por el Hospital de Roca? Bueno, en principio sorpresiva, y en general alentadora en búsqueda de alguna mejora sobre la estructura del hospital y sobre la situación laboral de los trabajadores. ¿Avisaron que venían, se contactaron con usted? A la dirección del hospital no, entiendo que lo pueden haber hecho al Ministerio. ¿En qué consiste el recorrido? ¿Le explicaron más o menos qué es lo que van a hacer este juez y la defensora del pueblo? Sí, el juez explicó que la acción de amparo tiene que ver sobre aquellas situaciones que se comporten como una emergencia y que hagan imperioso el accionar de la justicia en este fin de semana para llevar hacia la normalidad del funcionamiento o de la estructura. Entiendo que es esa la situación que se plantea. ¿Hay alguna situación edilicia que complique la atención de los pacientes en el Hospital de Roca? Bueno, el hospital tiene fallas crónicas que ya datan de hace muchos años que han sido informadas y presupuestadas y que obra pública de la provincia tiene el conocimiento y la planificación de las obras. Y sí, hay estructuras del hospital como los consultorios externos que por una medida preventiva hemos decidido cerrar un par de consultorios para tener una evaluación por técnicos y que nos digan si eso tiene algún riesgo que pueda comprometer la salud de los pacientes y de los usuarios y de los trabajadores que allí desarrollan actividades. Y bueno, en eso estamos en esta recorrida. Estamos también con la visita de gente de obras públicas para ver cuál es la solución a la que podemos arribar.